Buenas noches. Sé que no voy a cambiar el mundo, lo sé. Sé que mi voz no va a transformar en amor el egoísmo que existe en el corazón de los hombres. Sé que mi palabra no va a mover ni una coma en los planes estratégicos de los estados mayores. Sé que mis pensamientos no se van a transformar en un orden social más humano. No tengo poder, pero tampoco lo quiero. No se habría que hacer con él. Yo no tengo soluciones para el problema del paro. Yo no sé cómo acabar con el delito y la violencia que engendra delito y violencia. Yo sería incapaz de establecer una regulación adecuada de la propiedad. Pero sé que la pobreza, esa pobreza que obliga a vender la libertad para sobrevivir, es un destino que desfigura la vida de muchas personas. Definitivamente no tengo soluciones. Soy solo un soñador que siembra la noche de palabras. Soy solo un loco que expresa el dolor del mundo con las imágenes de un mal sueño. Soy solo un soñador que se va a llevar a la vida de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes. Soy solo un soñador que se va a llevar a la vida de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes. Por las parecias que ordenan las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes. ¡Pero es fewcats em son las imágenes de las imágenes de la álvominismo! Rodríem la ligas que un fil de belleza echa de las imágenes de las imágenes, pero es una sola Allü tenha Sethi деньги de la limón de las imágenes, y todo mercado, pero que no поехa y todo! pese, y todo pese y más no pasa, cremant nubos pasa el sol, el sol pasa, cremant núvols el sol pasa... Música De eternidad limitada, no trae banyes al cargol, ni se enfila la muntanya cremant núvolos pas al sol. Vigilant travessar el bosc, que els matons, orfans de pluja, podria calar-s'hi foc si els freguessis amb les cuixes. A l'ombra dels teus llençols t'espero no triguis massa, cremant núvols passa el sol, cremant núvols el sol passa. Patrona dels inactius, santa mandra del migdia, protegiu l'amor fortiu, si això vol té o així sia. Especialment el juliol, quan reclamant companyia, cremant núvols passa el sol. Cremant núvols passa el sol i tu i jo, cardà a l'hora. Que en altres contrades plou i una altra part del món plora. Uns de festa, altres de dol, uns lluiten, d'altres s'abrassa. Cremant núvols passa el sol, cremant núvols el sol passa. La Universitat Complutense de Margui lo nombrou recientemente doctor honoris causa por su contribución a la difusión de la poesia en lengua hispana, por favorecer la convivencia entre el catalán y el español, y por su impulso y desarrollo de la música de autor. Es uno de nuestros más grandes músicos y uno de los más auténticos. Ha sido y es referencia y faro de generaciones. Canta para conmovernos y para conmoverse. Como dijo Gala Serrat, lleva la vida entre los dientes, como un cuchillo y como un beso. El Barça tiene la virtud de ganar y además jugar bien, ¿no? Y sí, de divertir a la gente. Y a estar muy feliz a mí, que esto tiene su importancia. Una vez le pregunté a Menotti, ¿es verdad que el Barça es más que un club? Dice, ¿es verdad? ¿No es un club? Bueno, Menotti ha inventado muchas cosas y siempre le inventó la urgencia histórica del FC Barcelona, también. ¿Usted ve arte en el fútbol? Yo veo poesía, sí. Realmente no veo... Cuando veo jugar a Ronaldinho veo poesía y lo debe ver gente que no vio un parque de fútbol. Yo, durante muchos años, sufrí la tortura de ver los partidos en soledad y mi mujer caminando por detrás mío, mascullando cosas acerca de cómo podía interesarme un espectáculo como aquel tan sumamente aburrido. Hoy en día mi mujer se sienta conmigo a ver jugar a Ronaldinho. Ronaldinho nos ha santificado en el fútbol, en nuestro matrimonio. ¿Ronaldinho merece una canción suya? Ronaldinho es una canción. Ronaldinho es una... Tiene todo lo que una canción tiene, una buena canción debe tener. Tiene una magnífica melodía, una excelente poesía en el texto y un ritmo fantástico. ¿Es el que más? No, no. Es... Por algo es Balón de Oro, por algo es un jugador seguramente más valorado en el mundo. No soy yo el que... Yo me uno, de alguna manera, al coro. Y sobre todo, ¿sabe? Lo que tiene magnífico este hombre es que es feliz. Se le ve feliz haciendo lo que hace. Eso es extraordinario. Y entonces transmite felicidad. O sea, él hace por el fútbol no solo lo que él hace como futbolista, sino lo que hace como actitud de hombre en la cancha, ¿no? La felicidad que transmite, la alegría de la... Que incluso se ríen las patadas que le dan. Sí. ¿Este Barça es mejor que el de Cruyff? Bien, quién sabe, ¿no? ¿Has disfrutado mucho haciendo este disco? ¿Has disfrutado especialmente? He disfrutado más viendo el resultado, te voy a ser sincero. Me he olvidado decir que este disco es maravilloso. Es un disco... Se titula Mo porque Mo es la forma en que los habitantes de Mahón llaman a su ciudad, pues, unas cinco, y lo sintetizan, ¿no? Me van a decir Mahó, dicen Mo, que es fantástico. Y me parece... Y yo he tomado este nombre para titular el disco porque así se titula una canción, pero también porque es una... Un cariño por escrito, ¿no? Es decir, un reconocimiento por escrito a todo el afecto que yo he recibido en esta tierra donde vivo bastante... Bastante... Bastante parte... Una buena parte del año. He oído decir que es su mejor disco. Que muy bien, ¿no? Sí. Yo, hombre, yo aspiro a eso. Que tiene Mo que no tengan otros trabajos. No lo sé. Tiene doce canciones de las que yo no prescindiría de ninguna. Doce canciones de las que estoy muy satisfecho, pero esto también he estado satisfecho de otras que luego, al cabo del tiempo, no lo he estado tanto. Y bueno, y tiene la frescura de algo que acaba de nacer, y la dificultad de tener que enfrentarse con 40 años de canciones con las que inevitablemente serán comparadas. ¿El paso del tiempo ayuda a sentir lo que se canta? El paso del tiempo es bastante complicado, alguna ventaja deberá tener. Eso es una. Sí, uno tiene una complicidad mayor con el mismo seguro, y sobre todo a mí el paso del tiempo lo que me hace es valorar el tiempo. Si es para mí, si hay algo valioso, independientemente de todo lo que puede tener que ver con los sentimientos, que es lo más valioso. La capacidad de amar y de ser amado y de sentir y de emocionarte, que en el fondo esto es la vida. Lo demás es sobrevivir. Lo más valioso que hay es el tiempo. El tiempo que es absolutamente... Por eso es incomparable. A mí creo que es otra de las cosas en que la vida es justa. El tiempo no se puede comprar. Y esto nos equipara un poco a los humanos. Lo que sí se puede es utilizar mejor. Entonces yo haría campaña para que la gente utilice mejor su tiempo, porque es escaso. ¿En ese disco has llegado a la difícil sencillez? Me gustaría. Me gustaría. Era tu intención. Sí, he trabajado mucho para tratar de hacer las cosas sencillas. Tanto en la escritura como en lo que es el concepto musical. Es complicado ser sencillo, ¿verdad? Es muy difícil. Sí, yo creo que es muy difícil. Pero me alegra mucho cuando alguien me dice que con estas canciones hay algo que les lleva a mis primeras canciones. Yo sé lo que quieren decir. No quieren decir que las canciones se parecen, porque no se parecen en nada absolutamente a mis primeras canciones. Hay una elaboración que hubiera sido realmente tremendo que a los 20 años hubiera sido capaz de hacerlo. Seguramente si a los 20 años hubiera sido capaz de hacer este disco, a los 60 no estaría haciendo música. No sé. Yo seguramente no sé. Es absolutamente improbable que hubiera podido enfrentarme con esto. Pero cuando me dicen esto sé lo que me están diciendo. Sé que ahí en este trabajo hay una sencillez o les aparece una sencillez, les aparece una facilidad para acercarse a él como el que encontraban ahí. Ya no estás para fuegos de artificio. Hombre, me gusta. Sí, yo quisiera estar para fuegos de arte. ¿Cómo no? Me gustaría estar para tirar cohetes. Pero sé en dónde estoy. ¿Estás curado, estás luchando, yo, Manuel? Pues estoy bien. Pero sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Si te refieres al cáncer, sí. Pero claro, la cirugía es... Si la cirugía puede en un momento terminar, limpiar, te deja como antes. Estoy en la misma disposición, dispuesto a aprender otra aventura. ¿Cómo es la soledad de la quimio? Yo no pasé quimio. Yo hice tratamientos de vaciloterapia que no eran tan agresivos. Y eran muy localizados. Y más que... Yo no tuve este sentimiento de soledad porque siempre he estado muy acompañado. Tenía a mi gente cerca y además había como un ida y vuelta de... Esto es así, muchachos, aquí y hay que... ¿Nunca te faltó el coraje? Me dieron mucho también. Y además no podía. En estas historias, si te falta a ti, estás quitándole el coraje a los demás también. Lo que peor pasaba, pues eran los días posteriores a cada uno del tratamiento. Más que la soledad era la fiebre, el malestar, la incapacidad. Y además, como yo me lo planteé todo trabajando, pues tenía... Sabía que tenía tres o cuatro días para recuperarme entre chutazo y chutazo. Entonces, claro, había que... Bueno, salió bien. Si no, pues suspendiendo toda esa regla. Pero no tuve que suspender y pude mantener... Pues pude mantener de alguna forma toda la historia en una... En una discreción absoluta. Hasta que fue inevitable porque ya cuando te meten en el... Cuando te ya... Cuando aparece el carnicero, pues... Pues ya en el quirófano todo... Pues todo se modifica y hubo que... Ahí sí que hubo que suspender. Yo todo se hubo que explicar y ya está. Y aquí, la verdad es que yo... Caí en muy buenas manos. Tuve un médico, el doctor Aguiló, que ha sido... No solo es mi médico, mi urológo es... Ha sido amigo, ha sido alguien que ha pasado conmigo todo el proceso. Y sobre todo que me ha dejado hecho... He hecho un pincel. Como una rosa. Un pincel. Hace unos días, viendo el Mediterráneo y desayunando con un amigo, me dice mi amigo, encantado, dice, me estoy acordando de Homero cuando decía, el Mediterráneo sonríe. Y lo miré fijamente y me di cuenta que sonreía. Mediterráneo todos la señalan como tu mejor canción. ¿Por qué? No sé, creo que es una canción en la que se juntan muchas cosas y sobre todo que lo que debe tener es un respaldo generacional muy fuerte. Que esto es lo que ocurre con canciones que son capaces de crear esta... Bueno, canciones que te abandonan, que tú sabes que ya dejan de ser tuya para convertirse en de todo el mundo. Que es el sueño de todo creador, pequeño o grande. Que es que cuando ya las cosas dejan de ser de uno para ser de todos. Yo siempre... Los mejores momentos de mi vida están ligados siempre a esta sensación, ¿no? La sensación de despedirme, de... ¿Cómo es la sensación cuando los demás cantan con uno? Es un poco la culminación, ¿no? Cuando una canción deja de ser tuya para ser de alguna forma un himno. Es decir, cuando ya la cantan todos y la cantan contigo o sin tigo. O sin tigo. Que puede ocurrir. Un político argentino, digo, ¿este se va a hacer conmigo o sinmigo? Iglesias, iglesias, sí. Ah, se fue iglesias. Sí, se llamaba iglesias. Se llama, debe... Debe, debe, no sé, como político ya no existe. Bueno, pues cuando la gente canta con unos o... Es para eso que uno escribe las canciones, ¿no? Para que la gente las cante. Si las cantan muchos, pues... Entonces a las canciones agarran un vuelo muy especial. ¿Y estás cansado? No. No estoy cansado de nada, ¿eh? No, no, ni estoy cansado de lo que hago en la música, ni estoy cansado de estar aquí, por ejemplo. Estoy encantado de la vida. Estoy encantado con mi trabajo. Y cuando yo no estoy cansado, no estoy cansado física ni espiritualmente, ¿no? Estoy bien, estoy... Creo que tengo una gran facilidad para cargar pilas y que supero con poca dosis de optimismo los momentos de bajonazo que de alguna forma todos tenemos constantemente, ¿no? Yo si alguna vez he pensado en retirarme, a los 15 minutos ya he vuelto otra vez al oficio. Me ha alegrado mucho que sigas con la pasión por la música y supongo que también por Candela, tu mujer. Candela hay una relación absolutamente de amor, muchos años de estar juntos, y una relación de amor que afortunadamente, de vez en cuando, el agua bendita de la pasión salpica. Pero eso es estupendo, también. Sí, sí, es fantástico, sí, claro. Gracias, maestro. A la alegría de estar aquí. Como siempre ha sido un encuentro, es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Y este reencuentro... Me... Me gustó mucho cuando... cuando me llamas para decirme... Llama a Sabina, que parece que no se encuentra muy bien. Llama a fulano para preocuparte por él. Está bien, está bien, está bien, sí. Bueno, es bueno preocuparse por la gente. Por la gente... Necesitamos saber a veces que se... que en un momento de la vida de otra persona tú estás presente, y que en aquel momento él está pensando en ti. Gracias, John Manuel. Gracias a ti. Gracias.